Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video, hoy estoy aquí en Disneyland California y hoy les contaré datos curiosos de este parque, no se lo pierdan La banca del parque Griffith en Los Ángeles, en donde Walt Disney estaba sentado cuando les surgió la idea de crear Disneyland, se encuentra justo en la entrada de Great Moment with Mr. Lincoln. El apartamento privado de Walt Disney se encuentra en Main Street, justo arriba de la estación de bomberos. Si miras por encima de la estación de bomberos de Main Street, se puede ver una lámpara encendida. Cuando uno de los empleados de limpieza del parque estaba limpiando el apartamento justo después del fallecimiento de Walt Disney, se dio cuenta que la lámpara seguía encendiéndose y apagándose por sí misma, aunque la luz se mantiene encendida permanentemente como homenaje a Walt Disney. En Main Street existía una tienda de trabajo y accesorios para fumar hasta el año 1991. En su lugar se encuentra la tienda de música 20th Century Music Company. El indio que actualmente se encuentra fuera de la tienda de música es el único recuerdo de la tienda de tabaco. Según Instagram, el Castillo de la Bella Durmiente es uno de los 10 lugares más fotografiados del mundo. El Castillo de la Bella Durmiente en Disneyland es el único castillo de los parques Disney que tiene un puente elevadizo funcional. El puente ha funcionado en dos ocasiones, el día de la pintura de Disneyland y cuando se reinauguró Fantasyland, después de una remodelación en 1983. Una cápsula de tiempo fue enterrada el 17 de julio de 1995 por motivo del 40 aniversario del parque frente al Castillo de la Bella Durmiente. Esta caja contiene muchos artículos de los primeros 40 años del parque. Esta cápsula será extraída el 17 de julio del 2035, fecha en que será el aniversario número 80 de Disneyland. En el carrusel existe un caballo llamado Jingles, que fue decorado en honor a la actriz Julie Andrews, quien fue la embajadora durante el 50 aniversario del parque. Las tazitas morada y naranja son las dos tazas que giran más rápido en Matty Party. Este popular hogar de los parques Disney en Small World estuvo primero en Nueva York, aunque se inauguró en los primeros días de la apertura de Disneylandia en 1966. Los adornos de oro en las afueras de East a Small World están hechas de oro real de 22 kilates. Dentro de la montaña Matterhorn existe una cancha de básquetbol. Esta cancha de básquetbol, que más bien es una canasta y menos de la mitad de la propia cancha, es un área de descanso para los empleados. El agua usada en las atracciones siempre será verde o café, esto para esconder los rieles y el sistema de filtración. En la parte superior de la atracción Piratas del Caribe existe una suite de lujo. Piratas del Caribe y la mansión embrujada originalmente iban a ser atracciones tipo museo, donde uno tenía que caminar entre los animatrónicos. Paul Friest, quien da la voz a la calavera que está al inicio de Piratas del Caribe, también da voz al narrador fantasma de la mansión embrujada Goch Host. Dentro de los piratas existe un cráneo humano real, se encuentra sobre la cama que está rodeada de tesoros al inicio de la atracción. Las flamas que se encuentran en una de las escenas de Piratas del Caribe eran demasiado reales para el departamento de bomberos de Anaheim, quienes no sabrían distinguir entre las flamas reales de las ficticias. Un sistema especial está programado para apagar las flamas falsas en caso de un incendio real. En Piratas del Caribe y la mansión embrujada, son las dos atracciones donde se han sorprendido a varios visitantes esparciendo cenizas humanas. Piratas del Caribe fue la última atracción que fue supervisada personalmente por Walt Disney. Club 33 Es el lugar más exclusivo dentro del parque. Este restaurante de New Orleans Square tiene una lista de espera de 10 años y la suscripción al club tiene un costo de $25,000. Se trata de un club VIP que existe en todos los parques excepto en Orlando. Es un restaurante de 5 estrellas creado por Walt Disney para recibir sponsors y visitantes ilustres. El telégrafo que se encuentra en New Orleans Square transmite las primeras dos frases que Walt Disney dijo durante la apertura del parque. La atracción más rápida de Disneyland es Splash Mountain, donde los pasajeros alcanzan la velocidad de 64 kilómetros por hora al caer en picada en la cascada final. Los objetos que hay en la oficina de Indiana Jones que se pueden ver en la fila son accesorios reales de las películas. Indiana Jones es la atracción de Disneyland más costosa de todos los tiempos. Costó alrededor de $125 millones de dólares y su construcción duró dos años sin completarse. El Tiki Room estaba planeado para ser un restaurante, donde las aves darían un show después de la cena. Walt Disney quería tener animales reales dentro del crucero de la jungla, pero cambió de parecer cuando se enteró que la mayoría de los animales eran nocturnos y estarían dormidos mientras el parque estaba en operación. El Mono Riel de Disneyland fue el primero en operar en el hemisferio oeste. Se abrió el 14 de junio de 1959. Cada año Disneyland vende 2.8 millones de churros. Disneyland no vende goma de mascar para mantener los pisos limpios. Las orejitas de Mickey y Minnie y sus amigos es el souvenir más popular de todos los tiempos, con más de 90 millones de orejitas vendidas desde 1955. Por varios años, cualquier persona podía comprar un bloque de tierra por $150. El día de la inauguración de Disneyland solo habían 18 atracciones y 14 de ellas todavía funcionan. Walt Disney nombró el primer día del parque como Domingo Negro. Esto por todos los imprevistos ocasionados por el exceso de visitantes, la falta de comida, el calor extremo y las fallas en algunas atracciones. En la década de 1950, el famoso actor y comediante Steve Martin trabajó en Disneyland desde que tenía 10 años y hasta los 18 vendiendo guías de viaje y posteriormente dentro de una tienda de magia en Main Street. Cerca de 200 gatos viven dentro de Disneyland Resort. Durante la noche salen para mantener a los parques libres de roedores. El parque ha cerrado sus puestas sin previo aviso en tres ocasiones. Un día después del asesinato de John Freddy Kennedy, después del terremoto de Northridge en 1994 y el día de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Y también, más de un año estuvo cerrado por la pandemia. En los inicios de los parques, Walt Disney no contrataba a los empleados que tuvieran barba o bigote. A pesar de que el propio Walt llevaba bigote, esta era una norma estricta que estuvo vigente durante 43 años. Si hay algo que caracteriza a los parques Disney es que están muy limpios. Además del esfuerzo de los trabajadores del parque, se debe en parte a la gran cantidad de papeleras que hay. Las papeleras están colocadas exactamente a 30 pasos entre una y otra. Y estas fueron las 40 cosas que tal vez no conocías de los parques Disney. Gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal, dale me gusta y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.